bienvenidos a nuestro coffee break que llega a ustedes gracias a fruto fruto el que te cuida te quiere ese momento vayan acercando el numerito y llamando al ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres tres para que den su opinión acerca de un tema que vamos a debatir aquí próximamente y bastante reciente el tema bueno por lo menos la inspiración tiene que ver de nuevo felicitando a david ortiz felicidades felicidades un aplauso y porque será que nos enteramos que él entró al salón de la fama o sea que nos enteramos porque sale en las noticias pero también porque uno lo ve en las redes a las redes entonces hoy nosotros queremos hacer un tema medio cómico pero también tiene su razón de ser y uno tiene una decisión uno tomar una decisión tú harías esto o no exacto tú harías esto o no como tú lo ves nada más por curiosidad no es que está mal hacerlo pero porque él se hace me interesa por qué se hace o qué teorías de por qué se hace en fin si nosotros íbamos a hablar de qué tú piensas de cuando por ejemplo david ortiz ayer se ganó que la gente empieza a subir fotos con david ortiz si tuviste alguna oportunidad de tener alguna foto con él ya se hace 10 años 20 30 40 la gente es como una oportunidad para poner una foto con ese señor y mucha gente también como que bueno eso es una eso es un caso pero hay veces que por ejemplo una persona muere o fallece en la foto o también exacto de lo mismo te conocía exacto tantas buenas conversaciones que tuvimos o como que guau cuántos consejos bueno pero verdad la gente estamos evaluando por qué se da eso que tú opinas de eso subieras tú una foto con una persona si tuvieras la foto si llegó a no sé tener un gran logro en su vida porque antes de la red de cómo se hacía este blog bueno yo creo que hay que arrancar contigo de subir la foto con alguien que que no está bien hoy en día es lo que está diciendo me justamente quizás parecía interesante o sonaba interesante de que qué pasaba en los tiempos de antes que no había tanta 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 red social tanta viralización entonces que hacía uno quizás obviamente por por lógica como hay tanto tanta viralización y tanta exposición en los medios de las redes sociales uno no no nada se vende un poquito y está bueno yo sí por ejemplo yo no soy no porque yo esté en el arte pero no soy muy fan de artistas así full full no tengo algo muy específico y que tú vea maradona bueno quizás si tú hubieras tenido una foto con maradona que en paz descanse tú hubieras publicado esa foto luego que murió bueno yo tengo yo tengo una foto con él pero no se le ve la espalda que él me está alzando porque yo habíamos terminado no sé si fue un capítulo no se me acuerdo y él me está alzando él está sin t-shirt como siempre gustaba estar siempre en cuero full y él me alzó y yo me estoy riendo y es muy linda esa foto yo la subí y obviamente cuando es alguien que yo admiro si es una admiración y ni hablar si yo hubiese tenido pasa que no la tengo pero si hubiese tenido una foto con un actor que yo admire y con que tenga mucho respeto si yo la subo no 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 me molesta si muchas veces o sea yo he visto que ayuda también quizás a los que han perdido a una persona por ejemplo Bob Saget que murió recientemente la esposa se sintió súper halagada y positiva que tanta gente apoyó y ayudó y lo quería tanto ese señor o sea que a veces es muy positivo el efecto que tiene 809-338-1033 estamos conversando qué opinas sobre cuando una persona famosa o por ejemplo David Ortiz que ayer entró en el Hall of Fame y entonces todo el mundo empieza a subir fotos con él qué tú opinas de eso ¿Fotoshopeadas o no? Sí, sí, sí ¿Qué opinas? Aló buenas Buen día chicas, ¿cómo están? Buen día ¡Fruti! ¿Qué harías tú Frutti? Hello ¿Qué harías tú Frutti Cuenta o qué opinas sobre la gente que sube? No, yo entiendo que el fanático siempre quiere reconocer a su estrella y Mackie como se apoya tanto la pelota y eso y yo no lo veo mal realmente porque antes se hacía peor antes el fanático que yo conocía por ejemplo esa noticia de que ah David Ortiz entró al Salón de la Fama y eso entonces lo que hacían era recortaban el periódico y la noticia la recortaba en el periódico y la guardaba o el encabezado completo guardaba en la página del deporte completo donde salía la noticia y eso ahí ya el fanático se sentía bien con eso ah, yo tengo la noticia de cuando la gente entró al Salón y eso siempre se ha hecho, lo que pasa es que ahora ya mejor entonces vos tienen una foto Frutti, ¿tú no crees que en ese caso por ejemplo esa persona lo hacía porque de verdad era fan y era algo privado para él? ahora en las redes muchas personas es para lo demás que lo ponen, ¿tú me entiendes? para que lo vean y mira que yo me tiro una foto con él ahora es como oportunismo ajá pero hay dos lados tú no puedes ver una foto y saber la intención muchas veces tú tiras un screenshot en una videollamada con él es como que ok, bien, ok mira, mira bueno, suma, suma hay dos lados a esta situación hay una persona que de verdad siente como un orgullo que de verdad tiene una relación y supongo que le nace que quiere compartir con el mundo ese logro es un tipo de persona cada otro tipo de persona que en un sentido es un oportunista de valor o de apreciación o de reconocimiento que ve que en el momento David Ortiz vale y dice, bueno, David Ortiz socialmente vale yo quiero valer socialmente así que yo pongo una foto con David Ortiz y por ende yo valgo ajá es como un jueguito es un jueguito de... te da seguridad te da seguridad te da un sentido y ojo, hay los dos sí hay los dos hay los dos tú sabes dónde hay los dos también que es increíble como ya se ha vuelto parte de la normalidad pero señores antes de los celulares nada de existir esto no era un tema de conversación por ejemplo moría que Dios no lo quiera una abuela, un familiar, lo que sea y eso se quedaba en la familia tú ibas y apoyabas a tu familia a tu gente cercana ahora la gente lo publica en las redes también en un post, en un film mi abuela Dios mío tantos años ¿entiendes? y yo no sé con la intención que se hace eso porque o sea lo que esperan recibir a cambio me imagino que no es nada más likes o sea no creo que con esa intención pero honrarla de esa forma no sé como el por qué no encuentro no lo veo no sé no sé que la gente sepa lo mucho que tú la querías pero yo creo yo creo que es un momento vulnerable eso ya yo entra en teoría pero es un momento vulnerable ¿verdad? y quizás una de las razones puede ser que la gente quiere como que alguien le escriba para decir mírate contigo para que la gente esté informada de lo que pasó tus amigos esas son dos razones una razón negativa nada más para llamar la atención que tú quieres como atención pero todo eso es un aspecto de razón sí, también porque en ese llamado a atención también está la gente que lo hace de forma divertida no es con un fin digo yo no es con un fin solamente de bueno vamos a llamar la atención y ya y como que listo para sonar y hacer ruido también es una forma quizás sí llamamos la atención pero es una forma divertida que no y tú sabes la cantidad de gente que se ofende si tú no subes una foto con ellos es un cumpleaños por ejemplo hay veces en las redes sociales o sea que si no pasó ahí yo no te felicité por una llamada o un whatsapp no pero y la foto del instagram sí, justo se ha vuelto como un problema también como que si no publicás algo es como que no sos una a mí me ha pasado no voy a decir quién pero una mejor amiga me ha recriminado que no subo fotos en su cumpleaños o sea por eso te llamo yo estoy con vos hay interés hay no sé tú sabes que se ha desarrollado como un poco de como una cultura detrás de las redes bien plasmada pero un poco vacía a veces también a veces a veces a veces me he dado cuenta a veces pero en fin con lo de David Ortiz antes de coger esta llamada Big Papi yo entiendo que si tú lo estás subiendo de un sitio bien de que tú quieres compartir que te sientes orgulloso eso está nítido pero ahora si tú lo estás subiendo porque tú quieres impresionar impresionar y quieres montarte en ese bandwagon de que David Ortiz entonces mira yo valgo porque tú es David Ortiz y tú no eso no está de nada porque tú básicamente estás tratando de alimentar tu autoestima a través de validación externa que al final del día no te va a dar una fortaleza porque lo externo es variable y no viene de una fortaleza fuerte pero vámonos con una llamada 809-33-8033 salud buenas buen día chicos buen día buen día ¿con quién hablamos? John Castle John Castle John cuenta ese tema ese tema yo creo que es como personal de cada quien y como ustedes mencionaban anteriormente no hay forma de tu saber con la intención que nadie lo hace mucha gente lo hace de corazón o porque sí o sea sí lo siente en el caso por ejemplo de que David Ortiz entró a Cooperstown es como que hay gente que sí tan orgulloso pero hay otra como que sí para que vean que yo tengo una foto con David Ortiz como para una validación externa en el caso del fallecimiento de personas quizás hay personas que lo hacen porque lo sienten entiendo que es así pero también puede existir puede sonar un poco cruel esto pero quizás sea como un poquito de la pena para que te para que te sentí como que eso no es real es real lo que estás diciendo no es fácil de decirlo pero es real exacto quizás por la pena o por validación externa en caso de cosas de famosas así entonces yo siento que eso es como un poquito vano entonces qué sé yo esa es mi opinión muy buena muy buena opinión yo creo que básicamente es un buen momento para profundizar el por qué uno hace las cosas realmente en esa plataforma que es como un arma de doble filo tú me entiendes el que tiene una presencia ahí muy fuerte y eso tiene que muchas veces pausar pausar ¿cómo es que se dice la trepe? pensar, pausar y ¿cómo es? piensa, par y medita no tenía ese piensa, par y medita piensa, par y medita antes de hacer una cosa sí pero si yo creo la trepe que me gustó ¿cómo es el primero? piensa, para ok yo diría que para primero no piensa, para para piensa y prudencia y prudencia y después procede cuatro P sí no porque me di cuenta ayer y sí es muy buena noticia claro que sí que él entró y todo pero vi tanta gente que subían fotos por subir ¿entiendes? como que no sé tú sabes que uno con los perfiles más o menos se da cuenta cómo más o menos va la situación claro uno no puede decir 100% porque uno no sabe la historia de todo el mundo pero uno puede deducir en base a lo que uno ve pero vámonos con un WhatsApp 809-33-800-333 a ver qué dice aló buenos días the morning buenos días la vega mi opinión en ese caso es que yo pienso que cuando se hace se hace más como para brillar para recibir la aprobación de que yo me tire una foto con esa persona de que demostrar que esa que esa persona me conoce entonces un momento para brillar como para que la gente vea que 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 esa persona me conoce o que yo la conozco o que me topé con esa persona y me tiré una foto ya en el caso del cumpleaños pienso que es diferente que ya es una una forma de tú como como habían dicho ahorita se ha vuelto se ha vuelto un poco cultural ya es como tú demostrando que eso que aprecio a esa persona y como felicitándola ya eso es un poquito diferente yo digo eso que es como para brillar lo otro porque yo tengo un familiar por ejemplo que es vamos a poder decir un poco famoso y yo no me veo con la necesidad de yo subir una foto con esa persona entiendes no sé como que no no me llega como que esa persona yo la tengo en mi vida constantemente y yo como que o sea no tengo esa necesidad de subir una foto con esa persona porque yo no tengo que demostrarle eso a nadie entonces yo pienso que por eso buen punto buen punto ustedes se imaginan ay gracias a ti por ese voice note señores ustedes se imaginan la gente ayer cuando sucedió esto que entró al salón de la fama buscando en ese celular dándole para arriba a ver dónde que estaba esa foto que está bien tirado porque muchas fotos todas esas son viejas y muchas veces no dándole slide slide buscando dónde que está la foto con la divertida para ponerla tengo entendido a ver production que tenemos otro whatsapp alright otro whatsapp 809338 1033 a ver qué opinan buenos días equipo Manuel esa cosa tiene sus dobles sentidos tiene varias varias circunstancias para hacerlo por ejemplo en el caso de la foto con un artista o personaje famoso eso a veces por querer enseñar que tú estabas con esa persona yo en lo particular yo tengo fotos con artistas locales internacionales porque yo una vez me maneje en el medio y hay fotos de eso que yo ni les publicaba porque eso que te digo para mí eso no es eso no me va a sumar eso no me va a sumar dime para qué con lo de las personas fallecidas y esas cosas eso se puede utilizar para gente que se muestra el dolor pero yo digo que para para usted mostrar y saber su dolor con una persona uno no tiene que estar publicando cosas se puede utilizar en forma informativa para informar que esa persona falleció para los amigos allegados familiares que están a veces lamentablemente en la familia a veces hay ciertas familias que no son tan comunicativas no son tan unidas y lamentablemente en ese tipo de cosas eso está mal otra opinión otra opinión válida eso tiene su pro y contra la verdad que sí no y mira muchas yo para mí me extraño mucho la época donde no existían los celulares por lo menos estos smartphones que ahora es una cámara obviamente también eh ande tú sabes tú veis una celebridad y quizás tú tenías toda una conversación entiendo le podías comentar una cosa ahora todo es y los mismos celebrities no importa cuál sea actor de deporte no a la mayoría no les gustan los selfies porque que tú ven un selfie pa no hay ni un momento de contacto humano o sea es simplemente ya cogí la foto y ya tiene un valor ese fue el objetivo ese fue la misión se le ha dado un valor sobrevalorado lo que es tener un selfie con un artista o sea ellos dicen concha yo prefiero que tú me hablo me pregunte algo no sé cualquier otra cosa que no sea simplemente una fotito y ya la tengo para obviamente subir en las redes porque si no no tanta gente se subiera pero también hay veces que la gente le tiras un foto para los recuerdos como que se da yo porque tengo mala memoria exacto tiro fotos no no hay ciertos momentos de son épicos con amigos o hasta personas que uno conoce pero ahí por lo menos yo personalmente tengo que tener como un grado de intimidad con esa persona porque me gusta eso si es como que tú ves acá en J West aquí en Punta Cana tú vas corriendo donde caña o sea mira gente que se mata por un selfie con un artista sí eso es verdad pero también yo entiendo la óptica como de admiración y eso como que hay muchos lentes detrás de eso muchos lentes lo que hay que ver cuál es que predomina en la sociedad y que te digo muchas veces se da que como falta de independencia o falta de como una autoestima propio de que yo yo no valgo porque la gente dice que yo valgo sino porque yo veo que soy una persona buena y por ende valgo el que me vea que no sino que se da muchas veces yo valgo porque mira tengo una foto de la violencia tengo una foto de un jurado de tal mira con quien yo ando mira con esto y eso a largo plazo no es una forma sostenible porque no es real que viene de ti sino de lo que la gente está diciendo que vale y ese camino si tú te llevas al otro no está naciendo de tu felicidad que te buscas pero en fin es increíble como se puede profundidad con cualquier tema o sea es increíble que uno puede darle mente a las cosas que uno hace hasta subir una simple foto en Instagram significa mucho de lo que puede decir de ti entonces es bueno profundizar cada cosa es así pero de nuevo diciendo hay un lente hay un espectro el que quiera subir su foto por el orgullo que siente porque definitivamente es un gran orgullo y quiere compartir y quiere celebrar que le dé para allá y si usted quiere subirla por el que tiene razón súbala sea libre haga lo que usted quiere lo que tengamos lo que estamos diciendo aquí tenga conciencia de lo que usted está haciendo exactamente con un grado de conciencia cada acción tiene su consecuencia si lo haces con una intención negativa puede que venga negativo de aquí para allá si lo haces con una intención positiva me imagino que vuelve positivo vamos a concluir con un whatsapp 809-338-1033 hello hey hello Danny yo pienso que la gente que sube foto con un artista es porque cree que es un valor agregado es porque cree que es más importante o tiene más relevancia sobre el pensamiento o las acciones de otros de que tú tomas una foto con un artista en el momento para recordar el momento yo lo veo bien pero échale vaina a lo demás con eso hay una ignorancia ahí muy grande te digo tomarse una foto con alguien que que a ti te agrade o que sea buena onda lo veo bien en el momento pero aprovechar una situación porque esa persona se sacó la loto o porque tuvo otro otro otra producción otro CD que pegó subí la foto es para echarle como vaina a lo demás esa es mi humilde opinión yo tengo una foto con ustedes la tengo de perfil porque no es una sola persona es un grupo de personas que son muy buena onda y que me agradan y la tengo ahí porque yo soy el tipo de gente que no estoy muy atento a eso tampoco de que para estar cambiando foto cada minuto pero eso está subiendo foto por un momento en específico en que pasó algo es para echarle vaina a los demás eso es lo que yo pienso muchas veces sí muchas veces oye todo depende de la intención es la intención que estamos hablando de cuál es la intención de atrás y hay gente que viene con intención de mírame a mí mírame wow hace 20 años yo me tiré una foto con el somo hermano pero hay gente que viene con mi alquina qué orgullo qué orgullo qué bien me siento qué bien me siento que conocí a esta persona pude compartir y me inspira sí y yo he visto cuando gente publica fotos por ejemplo de alguien un diseñador famoso por ejemplo que murió tú puedes de una vez asociarte con esa persona y decir concho tú eras fan de él wow y nace una conversación o sea puede que eso pase también o sea que no siempre es negativo hay una variante hay una variante mucha variante gracias a todos por llamar mandar mensajes de voz todo y participar con nosotros para profundizar un poquito más sobre este tema este segmento llegó a ustedes gracias a Frutop prueba el intenso sabor de Frutop con vitaminas A y C pruébala en sus sabores citrus fruit punch manzana pera uva Frutop el que te cuida te quiere y dieguito cuando regresemos qué viene por ahí viene el top 5 de los 5 animales que menos tiempo duermen cómo qué interesante yo estaré ahí estarí yo ahí en el medio duermo poco duermo poco bueno de lo tanto buena música la jirafa además de ser muy linda es uno de los animales que duermen poco dedica a esta actividad solo 2 horas diarias pero en intervalos de apenas 10 minutos que reparte a lo largo de todo el día oh pero en el medio